824, muchas gracias por las llamadas, todas las personas que nos están escribiendo, llamando por el cierre de estas instalaciones de Orfeón y de Grupo Fórmula que cierran hoy, hoy es el último día de transmisiones aquí, nos mudamos el lunes a las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula que están en Las Lomas, la zona de Palmas, Palmas y Periféricos, pocos metros de periférico, porque algunos nos regañan y dicen, como, no desinformen, se van a Polanco, no, no, vamos a Polanco, nos vamos del otro lado, del otro lado de Polanco, gracias a Antonio Torrado, abrazo Antonio, a Miguel Soto, a Pablo Salazar, abrazo Pablo que nos dice, no se vayan a ir sin pagar la renta, pues si por eso nos vamos, Pablo, no le van a hacer como, que nos, gracias Ismael Romero, Eduardo del Río, gracias a Carlos Tamés, saludos a Carlos Tamés, saludos al querido Carlos Tamés, bueno, ya listo para la mudanza, yo ya, ya hiciste tus cajas, en, en una mochila quepo todo, sí, 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 como el caracol, Marcos Silva, buen día, buenos días, buenos días, iba a ser una norma muy grosera, no la voy a hacer deudas aquí, cero, 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 nada, nada, me dieron mi carta de amor y ya contesté con un billete, así que estamos, estamos a mano, y a la nostalgia todo lo que da allá afuera, va a haber un clásico aquí que se quedó de ver dos enchiladas y cuatro jugos, me debía, ¿no? Sí. Bueno, si no, el día de ayer sucedió algo que me parece muy importante de, de documentar desde el periodismo, resulta que la empresa genérica Zebra Brands, es una empresa que tiene su sede en Canadá, informó en un comunicado que la autoridad le había dado el primer permiso, la primera autorización para cultivo, procesamiento, producción y comercialización de cannabis industrial, que con eso ellos tienen un plan de negocios muy ambicioso en México, que efectivamente lo obtuvieron a través de una vía judicial, a través de tribunales, y que pues pueden en realidad empezar a sembrar, importar semilla y empezar a sembrar para todo, quedar, producir productos que tengan, eso sí, eso es muy específica la autorización, comercializar productos de cannabis con bajos niveles de THC, menos del uno por ciento, que es este componente psicoactivo de la planta. Bueno, entonces, la buena noticia de la empresa contrasta con un comunicado que horas después emitió la COFEPRIS, que es el organismo encargado justo de, 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 este, entregar, de repartir, de expedir estas autorizaciones, y dice la COFEPRIS, más menos, pues sí, se las entregamos porque estábamos obligados por mandato judicial, pero esta sentencia judicial que emite la autorización sanitaria para esta empresa representa un riesgo a la salud, por eso nosotros ya presentamos recursos de inconformidad en el tercer tribunal colegiado de circuito, con las cuales se busca, se busca revertir e invalidar la autorización a fin de proteger la salud de las personas. Así que por un lado, la empresa celebrando que hay buenas noticias, y por el otro lado, la autoridad diciendo, pues no, yo voy a contravertir esta decisión. En la línea está justamente Rodrigo Gallardo, perdón, el presidente global de Cibra y el country manager en México, pues Rodrigo, te invitamos a platicar para que nos expliques en qué situación están. Rodrigo, buenos días. Ciro, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos, y un saludo a todo, a todo día. ¿En qué situación están? Bueno, mira, te diría que en una situación muy buena, como bien comentan, estamos celebrando la primera autorización en la historia de México a una empresa para el cultivo y la producción y comercialización de productos derivados de cannabis no psicoactivo. Hay que, como bien hacen la diferencia, estamos hablando aquí de cáñamo, no de una sustancia controlada, no estamos hablando de un psicoactivo, entonces estamos hablando particularmente de cáñamo. Si bien estamos celebrando, bueno, también estamos atentos al posicionamiento a la COFEPRIS en cuanto a lo que dicen, ¿no? Pero, mira, pues cada quien está en el derecho de poner los recursos que gusten, y en particular al comunicado que hace la COFEPRIS el día de ayer, comento que el recurso de queja e inconformidad que presentaron ante el tribunal colegiado es un recurso de queja e inconformidad que lo hicieron hace un mes, pero la autorización la emitieron apenas hace unos días. Entonces, siendo muy sincero, se debería de quedar sin materia la queja porque tú no te puedes quejar o inconformar de algo que tú posteriormente estás avalando con una autorización. Además, dicho sea de paso, pues sería dispararse en el pie porque se están inconformando de una autorización que ellos mismos dieron. Pero el tema aquí es poder negociar y platicar entre todos para precisamente diferenciar y hacer perfectamente bien entendible al público y a las autoridades que estamos hablando de una sustancia que no es controlada. Tenemos que diferenciar que no es cannabis, marihuana con altos porcentajes de THC. Como bien lo mencionaron, es cannabis con menos de 1% de THC, no te da un pasón, ni te da nada, y los productos que son derivados de esto ni siquiera son para fumarse. Eso es parte de lo que me interesa preguntarte, Rodrigo. Buen día, te saluda Marco Silva. Cuando ustedes hablan de comercializar, producir y comercializar, ¿de qué productos estamos hablando? ¿Qué es lo que le van a ofrecer a la gente? Mira, gracias Marco. Los productos derivados del cáñamo son amplísimos, dependiendo del tipo de planta que coseches de cáñamo. Puedes hacer desde textiles para ropa, puedes hacer papel, puedes hacer biocombustibles, puedes hacer jabones, cosméticos, cremas, los famosos aceites de CBD que ayudan para la relajación. Los usos industriales de la planta son muy amplios. ¿Y ustedes ya decidieron qué productos en concreto, Rodrigo? Mira, nosotros tenemos un portafolio de productos de CBD que están en nuestra página web, de silverbrand.com. Y bueno, ahí pueden ver aproximadamente 12, 14 productos que van desde cremas, roll-ons para golpes, geles íntimos, cápsulas, todo es de CBD. Y repito, es una sustancia no controlada que no representa un riesgo para la salud. En México no. Pero todavía no se puede comprar. Si yo quisiera comprar uno de estos productos hoy, no puedo. Tengo que producirlos primero, efectivamente. El programita va, tengo yo que importar la semilla que ya me dan la autorización ahora para importarla, tengo que ponerla en el suelo, tenemos que cultivarla, extraer los canabinoides o los aceites de canabinoides y posteriormente producir estos productos obteniendo obviamente las licencias sanitarias para cada uno de ellos. Estamos a meses entonces todavía, Rodrigo, de que yo pueda comprar uno de esos productos. Estamos a meses. Estamos a meses, pero por algún lado se tiene que empezar. Es una industria nueva, Sido. Y eso es muy importante mencionarlo. No se trata de una carrera rápida, es una carrera de fondo esto. Bien. Como sea, Rodrigo, y me quedan dos minutos, el permiso ya está y seguramente la autoridad lo va a combatir, ¿no? Es probable que lo combatan. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que este permiso es derivado de un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se votó además por unanimidad y que en julio del año pasado causó jurisprudencia. Esta resolución fue avalada por los tribunales de circuito que confirmaron la resolución de la Suprema Corte y dieron los lineamientos para esta autorización. Posteriormente, lo que está haciendo la Cofetriz efectivamente es acatar una resolución de nuestro máximo tribunal de justicia y, bueno, vamos a trabajar de la mano con Cofetriz porque aquí lo que tenemos que hacer es quitar el estigma de la palabra cannabis. Tenemos que abrir los ojos como país para una nueva industria, que es la industria del cáñamo. Hay que quitar la palabra droga de aquí y hay que poner la palabra industria y productos industriales. Hay una oportunidad impresionante para México para generación de trabajo, pago de impuestos y todos los servicios que van allegados a una nueva industria. Estamos contentos por esta nueva oportunidad. Bueno, pues seguimos atentos. Muchas gracias por la actualización, por la información, Rodrigo Gallardo, presidente global de Cibras. ¿Y se pronuncia? Sí, Cibra Brands. De Cibra. Y el manager de este proyecto en México. Gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Me quedo con la frase, es un nuevo negocio. Sí, sí, sí. Es una nueva industria. No es una carrera. Pues sí, pero qué largo ha sido todo esto. Imagínate que desde el 2018 esta empresa empezó a, digamos, a meter el tema del permiso en tribunales y es hasta ahora, 2023, que le dan el permiso. En realidad, si estamos hablando de que son carreras muy largas, la diferencia aquí, Ciro, es que el primer producto que esta empresa presente en México será ya con una semilla que se sembró y se cosechó en México. Esa es la gran diferencia. En la página de internet de esta empresa incluso hablan de bebidas, Ciro, de bebidas que tienen THC, ¿no? Que esto es como una bebida energética, pero a partir de un muy bajo porcentaje de THC. ¿Y tú por qué tienes eso? A veces es que esta me la compré en Canadá y este me ayudó a... Y guardaste la lata. Sí, se me hace muy curioso, ¿no? Pero para allá va el tema justamente, Ciro. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pausa, 8.35, volvemos. ¡Gracias!